Bueno, bienvenidos a todos, en nombre del rector, reciban un cordial saludo y su agradecimiento por su presencia, porque muchos vienen de lugares muy lejos y el tiempo que se tomaron y esperemos de verdad que el programa que hemos preparado junto con Amerillad sea de su agrado. Amerillad es la asociación que reúne a todos los responsables de las áreas de calidad, de planeación, de escolares, de tecnologías, de finanzas, de transparencia, de todas las instituciones públicas de educación superior de toda la República Mexicana. Y a través de esta asociación lo que buscamos es el intercambio de experiencias exitosas en beneficio de nuestras universidades. Amerillad también es un canal de comunicación entre las universidades y las autoridades federales, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación y, por supuesto, la Secretaría de Educación Pública. Entonces tenemos diversas actividades en el año, en donde compartimos varias experiencias y talleres de estas autoridades y celebramos un congreso anual, que es la actividad más importante que realizamos en Amerillad. Hoy es un día muy especial para la Universidad Autónoma de Guerrero, ya que está dando inicio el Congreso de la Amerillad, ahora aquí en el puerto de Acapulco está recibiendo a las diferentes universidades e interesados en este congreso en su versión 2018. Y bueno, el tema en general es la planeación estratégica como un ente motivador para generar diversos cambios, los acuerdos y reflexiones que emanen de este congreso. El impacto que se tiene con este congreso en las instituciones de educación superior que están participando por esta ocasión, por supuesto que es muy grande, es de alto impacto, ya que es un espacio de reflexión, de escuchar nuevas opiniones, de conocer propuestas y nuevas formas de trabajo que tienen las diferentes universidades públicas estatales que están convergiendo y que están participando en este congreso. Tomar en cuenta que podemos aprender de las prácticas exitosas que tienen las instituciones de educación superior y que pueden generar un punto de desarrollo, de cambio en nuestra institución, en este caso el agua agro. Es importante que esas vivencias, experiencias, modelos que estamos escuchando, que son propositivos sobre todo, podamos tomarlo y generar nuevas líneas de trabajo que tengan un impacto significativo en los diferentes procesos que atendemos como responsables sobre todo de los procesos en la institución.